Porsche ha adaptado y perfeccionado su tecnología de propulsión diseñada para vehículos de carretera con el fin de que pueda ser utilizada en el agua. El Fraucher X Porsche 850 Phantom Air utiliza componentes de la plataforma eléctrica Premium en la que se basa el nuevo Macan. Esto incluye un motor eléctrico sincrono de imanes permanentes de última generación, cuya potencia máxima en el Phantom se ha limitado a 544 caballos, 400 kilovatios, además de la electrónica de potencia asociada. Un eje transmite la potencia del motor eléctrico a la característica transmisión marina en Z. El propulsor se sitúa en la parte trasera de la embarcación, mientras que los controles se alojan en una caja estanca con el logotipo de Porsche. La batería de iones de litio con una capacidad bruta de 100 kilovatios hora, adoptada igualmente del Macan, se encuentra también bajo la zona de popa.